Turismo y hospitalidad Conducción y dirección, Cristina Castro Corresponsal en Europa, Pia Castro de Mil Coconducción, Meme Castro Auspicia en este programa Si bien es momento de quedarse en casa, es también una buena oportunidad para proyectar viajes a futuro Cuenten con nosotros para asesorarlos en lo que necesiten Conocer Grecia y Turquía Ya estamos organizando nuestros tradicionales viajes acompañados a Europa para el 2021 22 días con comidas incluidas y hoteles de 4 estrellas Disfrute de un viaje con pausa, guías experimentados y hoteles con buena ubicación Estambul, Cappadocia, Conia, Pamucale y Cusadasi Crucero por el Mar Egeo, visitando Rodas, Creta, Santorini, Milos, Míkonos y Atenas Organizan Julio César Bexiu Beneficios especiales para viajeros frecuentes y pasajeros del interior Consulte a su agente de viajes o en Turismo Pecón al 011 70 78 4400 www.bexiu-mediopecón.com.ar Avenida Corrientes 880, piso 10 Concertar entrevista previamente Bienvenidos a Atenas, la capital histórica de Europa Llegamos emocionados para observar desde la roca sagrada de la Acrópolis Una ciudad inmaculada, amada y deseada por múltiples conquistadores Nuestros recorridos por la encantadora Atenas Nos llevarán a conocer no solo su riquísima historia Sino los diferentes barrios que hoy muestran una metrópoli moderna y atractiva Los verdes de su parque nacional llaman al paseo A dejarse llevar por sus ondulantes senderos en busca de la paz del entorno El centro histórico del barrio de Placa tiene sus raíces desde la antigüedad En sus estrechas y laberínticas calles que muestran mansiones del periodo neoclásico Enveleza la vieja Atenas con el tradicional bazar de la ciudad Gracias a su rico relieve topográfico Cautiva tener el privilegio de observar la ciudad de Atenas desde las alturas Atenas es, sin lugar a dudas, la ciudad romántica por excelencia Que lindo una tarde de domingo Acá en la ciudad de Atenas, ustedes no saben la actividad que se despliega Las familias vienen con sus niños Son unos jardines verdaderamente invitantes Y acá tenemos fuentes y tenemos lo que nos rodea en las alturas Esta ciudad alta y en la cúspide del Partenón Tenemos entonces enfrente el centro de convención es importantísimo Pero lo lindo también es tomarse la tarde Ir a recrearse en esos jardines fabulosos que tienen ese restaurante tan distintivo Y que es invitante porque bueno, la gente se sienta, toma su café, conversa, charla Pasan el domingo en paz, en tranquilidad, en verdadero relax Miren, cantidades de estudiantes que están arribando en este momento Claro, interesados me encanta porque la juventud viene ávida por tener conocimientos Por visitar esta cuna de la civilización Acá están todos observando Realmente es una clase permanente de sabiduría Recorrer Atenas es pararse en cada uno de sus edificios Completando ya después la visita subiendo a la Acrópolis Otro de los magníficos lugares en que uno se siente realmente en contacto Con esta filosofía, con la sabiduría que han impartido sus grandes pensadores desde aquí Pero bueno, quería continuar con la descripción de este jardín Porque el jardín es inagotable en cuanto a su vegetación En cuanto a su ornamentación, cantidades de estatuas que circundan por todos lados Y fuentes, fuentes siempre con el agua como actor principal Pero bueno, quería comentarles simplemente, hacerles una síntesis De lo que significa llegarse a Atenas Hacer una vida de lugareño, una vida de local Y poder sentir y palpitar estas sensaciones El turista que llega, el viajero que viene en busca de información Por supuesto, va a ir a visitar tantísimos museos que existen Pero ahora entonces, sí, ya nos vamos a ir yendo para el barrio de Placas Porque hemos estado anteriormente Pero creo que nos quedaron rinconcitos Sin registrar y queremos hacerlos partícipes De esta belleza que tienen acá Y que atrae tanto al viajero, al turista, al poeta Porque son rincones que uno se inspira permanentemente Para poder estar creando Porque la mente, les digo, se expande de tal manera Porque bueno, uno se sienta acá en cualquiera de esos bares En esos lugares tan típicos Y la inspiración llega Vamos a seguir caminando, vamos a seguir andando Vamos a ver qué nos depara nuestra próxima parada Y hoy Atenas también vivió un momento muy especial A la mañana, muy temprano, se corría la media maratón De 22 kilómetros por toda su avenida principal Frente a lo que es el Parlamento Es interesante que se sepa este mito, esta leyenda Porque cuenta que el soldado Filipides En el año 490 a.C. Fue el que trajo corriendo la noticia De que Atenas había vencido a los persas Corrió 42 kilómetros y a raíz de ello Uno puede hoy tener esta maratón que hoy se festeja acá Pudo llegar, cumplir su cometido Pero lamentablemente murió de fatiga al dar la noticia Ese es el mito, la leyenda que se cuenta Este nombre, maratón tan significativo para el mundo entero De ahí entonces comenzamos todos a correr Y aprovecho a mandar un gran saludo A mis queridos amigos de Palermo Ahí donde martes y jueves nos reunimos De alguna manera a seguir corriendo esta maratón Inclaudicable Que todos lo hacemos por salud Por bienestar Por salud mental sobre todo Un gran abrazo para todos ustedes Desde Atenas Nos trasladamos ahora al atractivo barrio de Placa Centro de la vieja Atenas-Bizantina y Otomana Llegamos a Bretos La desquilería más antigua de toda Grecia Desde 1909 Producen sus propios licores El famoso uso Que es el licor de anís Lo vamos a encontrar acá En tres sabores y variedades diferentes Además una atmósfera muy pero muy linda Aquí adentro Con sus típicas botellas de colores Y para probar además del uso Varios distintos licores Incluso vino Vamos Y para Un gran abrazo Y para Y para Y para Y para Caminar por entre su gente, mirar, observar y escuchar es la cita obligada, con la historia y la cultura. La alegría contagia, la música desde cualquiera de las tabernas típicas tienta todo invita a relajarse. Gracias. 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 Miki. Miki, what a wonderful place you work here, eh? I hope that my customers enjoy because that view of what you have, it's happened just Parthenon and Sacropoli behind you. Yes. It's something amazing. It's something amazing. Athens, it's a very huge town, opportunity, you have everything here. I hope a lot of people from your country will come to visit us in Anathiotika. Of course, Miki. Of course. You're very welcome. You're very welcome. Traditional Greek homemade food at the moment when you order, they made such a perfect. Such as? Like moussaka, like stuffed wine leaves, dolmadakia, like stuffed tomatoes, stuffed peppers, vegetarian option. Okay. Greek pizza, no Italian, Greek pizza, big part. Yes. And to drink? And to drink, we start with Ouzo because Ouzo is traditional Greek. Of course. Before you eat in Greece, we drink Ouzo. After Ouzo, after food, we have traditional Greek Likker Mastija. Okay. It's coming only from Island Hyos. I hope you will be here to see that what we try to express. It's supposed to have to show you. Yes, of course. Nosotros les mostramos estas imágenes, pero tienen que venir a verlas ustedes directamente porque es algo mágico. Empieza a anochecer, las luces comienzan a encenderse y la ciudad es completamente otra. And what can we see from this terrace? Likavitos. Likavitos. Because it's very high up, you have Pirea boats marine with lots of tourists coming by day. 35 million tourists visit Acropolis for one year. Unbelievable. Believe me, they're passing here. You saw the street. They were so plant. It's coming. I think you must say million different languages because that I speak 12. Unbelievable. And I also want to mention... Hola. Hola Argentina. You say hola. Hola. Don't cry for me Argentina. I love Argentina a lot. Well, you know. You know. When they just go down from the Acropolis, from the north side, they're going to go to this beautiful neighborhood and they're going to take a drink and eat something delicious to this wonderful terrace. I assure you that they'll have the best views of Atenas and especially at this time. Thank you, Miki. My pleasure. You are very welcome. Thank you so much. Also, I wanted to say, la gente nos ha tratado alucinante, son muy hospitalarios. Siempre la bienvenida y con muchas ganas de recibir a todos los turistas que quieren conocer la historia de Atenas. Thank you so much. Thank you. En las tabernas la gente brinda y canta. El ambiente es ideal para llevarnos un recuerdo permanente de este barrio que supo hacernos feliz. El mar Egeo se muestra desde el cielo más radiante que nunca. Sus aguas turquesas encandilan. Nunca el celeste es tan intenso como en estas aguas. Estamos sobrevolando las Islas Cícladas. La Isla Santorini se ubica en el punto más septentrional del archipiélago. La Isla Santorini se ubica en la ciudad de Atenas. Caliste, la más hermosa, así la llamaron los autores griegos antiguos. En sus orígenes fue Tera, en honor al fundador mítico de la colonia doria, Teras. El nombre actual es de origen italiano debido a los mercaderes venecianos medievales que la llamaron Santa Irene como reconocimiento a la patrona de la isla. Este nombre evolucionó en Santorini, luego Santorini. Santorini es en esencia lo que queda de una enorme explosión volcánica que destruyó gran parte de la isla, dándole actualmente la forma de un arco que rodea los picos volcánicos de Palai Kameni y Nea Kameni, que emergen del mar. Alrededor de tres cuartas partes de la masa terrestre de Santorini desaparecieron y los investigadores sostienen que este sería el continente perdido que dio inspiración a la mítica Atlántida. Fue modelada por cataclismos, pero sus aldeas parecen cinceladas por la intensa luz solar. Las construcciones tienen un aspecto oriental de casas blancas con puertas y ventanas en azul. Su espectacular belleza la han convertido en uno de los destinos turísticos más elegidos del mundo. Es además el lugar icónico del turismo en Grecia. Los pueblos ubicados sobre el acantilado, como Ia y Fira, poseen puertos que reciben buques de todo calado, que se conectan a lo alto por un camino escarpado y que se puede realizar a pie, con lomo de burro o a través de un pequeño teleférico en Fira. Y esta, amigos, es la postal que tanto atrae acá en Santorini. Estamos en este famosísimo lugar, esta playa que se llama Ia y que convoca de alguna manera el sueño de todos aquellos que piensan en Santorini. Porque, claro, es lo que identifica esta área blanca, las casitas así, con estas formas tan insinuantes, con estos recovecos que uno va ingresando. Cuando veníamos por la ruta y nunca nos podíamos imaginar que entrando en una estrecha callejuela, siempre blanca, reluciente, por supuesto, podíamos llegar a ver esto, a descubrir todo este sector que es el lugar por excelencia donde uno viene a disfrutar, a comprar, a ver lo que es la verdadera sabor de esta isla. Esta isla que convoca muchísimo turismo del mundo y que, bueno, ahora un poco ventoso porque todavía no estamos en plena temporada y lo podemos ver a través de las distintas actividades que se están desarrollando para poner en valor el lugar, ¿no? Vemos que muchos de los negocios están cerrados, pero, claro, se están preparando para la gran temporada. Y esto justifica realmente venir a hacerse un tiempo el que está en Atenas y llegarse a la isla. Una isla que no solo tiene esta posibilidad paisajística, sino que también nos ofrece el buen beber, el buen sabor de su vino, que son vinos especialísimos porque acá, a raíz del famoso volcán que estallara en el 1600 antes de Cristo, ha provocado que todas estas aguas tomaran un color diferente, por momentos rojizos, por momentos grises. Es algo que propiamente lo da estas cenizas que ha quedado sedimentada en toda la isla. La isla, les digo, es muy agreste. Es realmente una isla con no mucho verde. Tenemos este blanco que resalta permanentemente, pero si uno la camina se va a dar cuenta que es muy árida. Mide, para dar toda la vuelta, aproximadamente 120 kilómetros. Una isla que, por cierto, no tienen ningún apuro. Todos se toman su tiempo. Los lugareños son muy afables, muy hospitalarios, pero siempre muy tranquilos. Así que será también que estamos en el comienzo de la primavera y todavía la actividad turística no es tan intensa. Sin embargo, ellos nos apaciguan. Y nosotros queremos el ritmo, el ritmo. Y no, toman su tiempo, lo cual me parece muy bien porque uno tiene que venir a descansar, a trabajar y a mostrarles y compartir con ustedes estas bellezas. Pero a paso lento, a paso disfrutable. Amigos, los dejo entonces con esta maravilla increíble. Me parece un sueño estar acá compartiendo con ustedes tanta belleza. Gracias por estar ahí una vez más y a disfrutar todo lo que Santorine posee. Llegamos al aeropuerto, ubicado al este de la isla, muy cerca de Camari, que garantiza en verano una relación casi permanente con Atenas, llegando a transportar 500.000 pasajeros al año. Todo listo, auto alquilado, mapa en mano, agua para el camino y a recordar Santorine. Fuera de temporada, pero seguramente tendrá su atractivo. ¿Me acompañan? Vamos a recorrerla. Es cortita, la vuelta se da en tan solo 120 kilómetros. Forma de media luna, pero playas realmente preciosas. Allá vamos. Partimos entonces con una bendición, ¿eh? Hemos llegado al auto, encendemos la radio y fíjense, escuchamos estas palabras. No las entendemos, pero seguramente vamos por el buen camino. Dios nos va a guiar. Arrancamos la recorrida por Santorini, salimos del aeropuerto, vamos a pasar por Tira y luego destino final y Atenas. Visitamos el barrio de Camari, que está situado a 10 kilómetros al sureste de Fira, la capital de Santorini. Un encantador pueblito nos recibe. Aquí se puede palpar el apacible ritmo de sus pobladores. Vale la pena caminar entre casas de paredes bajas, donde aún se cultivan vegetales. La tranquilidad del pueblo con su capilla y su plaza, transmiten serenidad. El entorno de montañas y mar son ideales para pernoctar en alguno de sus bien cuidados a par su hotel. La vista circundante ofrece un relax difícil de encontrar en otros puntos de la isla. Muchos viajeros optan por esta modalidad de alojamiento, alejados de los ajetreados y glamorosos centros de Ia o Fira. La villa tiene su nombre de un pequeño arco que aún se puede ver en la zona sur de la playa. Es lo que queda de un antiguo santuario dedicado a Poseidón. Y aún hoy se pueden ver piedras negras de diferentes tamaños. La playa se extiende del noreste al sureste, desde Monolitos hasta el pie de la montaña Mesa Bouno, con 400 metros de altura, siendo el segundo pico más alto de Santorini. Las playas de Camari y Perisa son de arenas negras. Sin embargo, el área es extremadamente atractiva, dado que posee una enorme roca que en los atardeceres brilla en la oscuridad. Las tradicionales casas que bordean la villa de Camari ofrecen una bella vista hacia el mar, ideal para hacer largas caminatas. Este lugar es muy buscado, sobre todo en temporada alta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...del vino de Santorini. Santorini es famosa por sus viñedos, aunque ustedes no lo crean, en esta isla bastante árida y seca porque llueve muy poco y solamente durante el invierno hay cantidad de viñedos. Por eso la ruta del vino y justamente nosotros comenzamos aquí para interiorizarnos acerca de por qué es tan famosa la isla para la producción de vinos, que producen generalmente vinos blancos secos y vinos blancos dulces, aunque también hay algunas bodegas que producen vinos tintos. ¿Qué sucede? Esta isla que surgió de una erupción volcánica tiene el sedimento, la ceniza del volcán, que funciona muy bien para el cultivo de siete variedades de uvas típicas de las islas. Los nombres se los debo porque son todos nombres y especialidades griegas, uvas típicamente griegas, que vamos a ir descubriendo e interiorizándonos en este mundo del vino acá en Santorini, para más tarde ir ya a conocer una de las bodegas más famosas de la isla, Santo Wines, donde no solo se puede disfrutar de riquísimos vinos, sino también tener una de las mejores vistas a toda la caldera y la isla. Si bien es momento de quedarse en casa, es también una buena oportunidad para proyectar viajes a futuro. Cuenten con nosotros para asesorarlos en lo que necesiten. Conocer Escandinavia Ya estamos organizando nuestros tradicionales viajes acompañados a Europa para el 2021. Disfrute de un viaje con pausa, guías experimentados y hoteles con buena ubicación. 18 días comenzando por Copenhague, Kristiansand, Lofthus, Bergen, los fiordos noruegos, Oslo, Estocolmo y Helsinki. Imperdible extensión opcional a Rusia con estadía en San Petersburgo y Moscú. Organizan Julio César Bexiu. Beneficios especiales para viajeros frecuentes y pasajeros del interior. Consulte a su agente de viajes o en Turismo PECOM al 011-7078-4400 www.bexiu-mediopecom.com.ar Avenida Corrientes 880, piso 10. Concertar entrevista previamente. Los mejores datos, consejos, experiencias y sorteos de viajes encontralos en arroba muy viajera. Seguinos en Instagram para enterarte de todas las novedades y ganarte excelentes premios. ¡Gracias! ¡Gracias! Intrincadas callecitas de Santorini, eh. Es todo un recoveco permanente, curva, contracurva. Pero bueno, acá estamos, disfrutando de esta flancura increíble y de la tonalidad de su mar. Realmente un tono inconfundible. Estamos en Santorini. Pasear por la ciudad más hermosa de la isla, Ia, es deslizarse por un inacabable sendero blanco llamado mármara, que significa mármol y que fuera pavimentado en el siglo XIX con losas de blanquísimo mármol. Caminar por aquí es como flotar sobre algodones entre profundas cornisas. Visiones paradisíacas que descienden hacia el mar, interrumpidas solamente por las cúpulas celestes que le otorgan un halo oriental al paisaje. El camino serpentea por entre bellas casas encaladas de aristas redondeadas, pintadas en tonos azul celeste. Algunas de ellas parecen retar la ley de gravedad, que se asoman y se esparcen por el acantilado. ¡Felicidades! Cumplimos una promesa. Vinimos por fin a Santorini y acá, en esta playa Ia, que es, como ustedes lo ven, todo un paradiso. Claro, en un paisaje tan romántico, no es raro toparse con la pareja de recién casados, que eligen este panorama idílico para perpetuar el momento. ...se han instalado, aprovechando el panorama que la naturaleza regala a mano llena. De pronto nos sorprende la presencia del burro, animal de carga ideal para moverse entre las estrechas y empinadas calles. Y esas cosas que aparecen así en cada recoveco, nos sorprendieron los burros. Bueno, les digo que también se puede hacer un ascenso. Una también de las posibilidades turísticas que existen es llegarse a un monasterio que se encuentra bastante alto y se hace todo el trayecto al lomo de burro. Así que miren ustedes las alternativas que tenemos acá en Santorini. Pero estos son los cuadros que se nos presentan así inesperadamente y que nosotros siempre atentos a mostrarles todo lo que contiene cada lugar. Sigan con nosotros, amigos. Los negocios ofrecen sus mejores productos. La última tendencia, los dictados de la moda en prendas de un algodón purísimo. Manualidades, joyas, tragos... Todo se encuentra aquí para el deleite del viajero. Qué curioso se detiene y admira tanta creatividad en el destino top de Grecia. Miren las piezas que tienen. Uno no sabe qué elegir acá. Música 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 Seguimos descubriendo rincones de IA y hoy llegamos a una de las librerías quizás mejores de Grecia. Atlantic Books, aquí en un rinconcito precioso de IA en la isla de Santorini. Está organizada por jóvenes autores y fanáticos de la lectura. Americanos, griegos, europeos, todos se juntan aquí para expresar su amor a la lectura. Y además otra cosa que sorprende en todos los rincones de Grecia es el amor por los gatos. Y miren este cartel donde invitan a alquilar un gato por 5 euros. Tener la posibilidad de pasearlo, tener un amigo en la visita y experimentar y compartir este amor por estos animales que tienen aquí en Grecia. Música Y no todo es paisajes y gastronomía aquí en Santorini sino que también encontramos cultura. Como este por ejemplo, el museo de los antiguos instrumentos musicales de la época bizantina. Música Y Santorini es así, postales por todos lados. Curvas y contracurvas, calles que suben y bajas, empinadas, empedradas, mucho blanco. Y de repente asoman capillas, iglesias con sus cúpulas azules, colores crema. Y la verdad que todo sorprende. Cada lugar es para una foto. Nosotros desde que llegamos que estamos grabando y grabando porque la verdad nos encanta todo lo que vemos. Por supuesto, siempre el marco del mar azul intenso, haciendo que todo reluzca aún más. Todo este blanco de todas las casas de las construcciones, de aquí de IA especialmente, relucen más y más con este azul profundo del mar. Seguimos recorriendo mientras paseamos por galerías de arte, locales de diseño, cafeterías, restaurantes. Que esto en verano explota. Como les decía ahora en invierno hay muchas cosas cerradas poniéndose a punto. Ya en pocas semanas comienza la primavera y todo esto comienza a relucir cada vez más. Entre tanto vemos plantas, olivos, cactus, suculentas que enmarcan y le brindan un marco muy pero muy lindo a esta Santorini preciosa. Seguimos descubriendo. Qué mejor que disfrutar de un riquísimo almuerzo típicamente griego con estas vistas increíbles acá en la isla de Santorini. Quisimos hacer una pausa después de nuestra caminata para disfrutar un poco también de la vida cotidiana, de la gastronomía típica local. Por eso pedimos un tzatziki que es este yogur con pepino y olivas fresquísimo y siempre el aceite de oliva. Sazonando a todas las comidas y presente en todas las comidas porque vamos a encontrarlo bastante no solo en la isla sino también en todo el país. Y la musaca, uno de los platos tradicionales con berenjenas, carne molida y crema bechamel acompañada con ensalada. Una buena cerveza misos que es la clásica de aquí. Mientras seguimos recorriendo y descubriendo todo lo que Santorini tiene para ofrecernos. Atrae el colorido de sus frentes que como en un contrapunto compite en diseño y color. Así, vamos llegando al acantilado del gran castillo del siglo XIII que fuera construido por los venecianos para observar la llegada de piratas. Y hemos atravesado todo el pueblo de Ia y les aseguro que es imperdible. Ustedes habrán visto acompañándonos con las imágenes que hemos sabido capturar para llegar acá, a lo que sería el confín, la finalización de este pueblo maravilloso con este castillo donde estamos ahora insertos. Realmente todo este camino, estos vericuetos, estas entradas y salidas, todas esas sondanadas, cada lugar está aprovechado al máximo, no tan solo para ver un paisaje maravilloso, sino que los comerciantes aprovechan cada huequito para poder exhibir sus propias mercaderías, a cual más bonita, porque encontramos realmente materiales de primera calidad, tanto en joyería, como en diseño, como también en todo lo que significa la moda. Pero bueno, acá también ustedes van a poder ver esas tierras color cobrizo, muchas playas acá del otro lado de arenas rojas, de piedras rojas, producto de esa gran erupción que sucediese en el 1600 a.C. Así que acá queríamos ver, yo estoy un poco realmente haciendo equilibrio, porque no saben el precipicio que tengo acá abajo, pero bueno, me pongo así para que ustedes admiren lo que es esta construcción. Pequeños paneles, pequeños lugares habitables con todo el lujo, todo el confort. Hemos visto recién una pareja de africanos, parecía, viniendo con su valija y tratando de llegar a los diferentes hosteles que existen por acá, porque todo se concentra en esta punta, ahí por supuesto diseminado en todo Santorini, pero esta es la atracción máxima. Música Me pudo estar acá en este balconcito, con este entorno que tenemos con vista a la montaña. Estamos en el barrio, en la zona, en el área de Camari. Acá este sector de lo que es Santorini, tan tranquilo, porque se están abriendo como otros polos de posibilidades turísticas y realmente uno, como digo, teniendo el auto y pudiéndose desplazar por la isla, es lo mejor. Se sale de alguna manera de lo que es el circuito tradicional de IA o de su capital, FIDA, ¿no? Es bonito, todo es precioso. Están los grandes centros comerciales, esas callecitas que van ascendiendo por las escalinatas y las vistas son sublimes. Generalmente el turista elige FIDA, que es su capital. Pero hay distintas opciones, está en su gusto, en su necesidad, en lo que ustedes vengan a buscar. Así que quería presentarles estos colores típicos que hacen a esta Santorini maravillosa para que sigamos disfrutando. Cuando comenzamos otro día vamos a llevarlos a pasear por muchísimos lados que aún no hemos visto, pero que seguramente serán de una gran atracción. Bienvenidos y a continuar junto al turismo y hospitalidad, que como siempre les vamos a presentar los mejores paisajes del mundo. Por mi barrio, acá es Santorini. Vean qué lindo que son los vecinos, la plaza, la iglesia, todo es muy... ¿Cómo les digo? Tiene un sabor tan autóctono que estoy embelezada. Vamos a comprar unas medialunas acá en la panadería. Camino a la playa roja. El camino de curvas y contracurvas se abre ante nosotros, mostrándonos un terreno escabroso y difícil. Sin embargo, el entorno es de tal belleza que nos detenemos a mirar de cerca la gran caldera, que dejara el cráter volcánico cuando hizo su erupción. Comienza un nuevo día en Santorini y hoy quisimos venir a conocer el otro extremo de esta famosa medialuna. Vamos rumbo a Crotiri para conocer la famosa playa roja con sus restos arqueológicos. Pero antes quisimos parar en este mirador para entender un poco más acerca de la geografía tan peculiar que tiene Santorini. Como les contaba, hace 3600 años aquí, en este mar que vemos ahora, había un volcán. Un volcán que en el 1600 antes de Cristo erupcionó y voló a la isla en mil pedazos, dejando esta caldera, esta forma de medialuna a la isla. Y acá vemos bien los recortes del acantilado y cómo dejó este hueco que hoy en día se aprovecha como playa. Una historia muy particular que tiene Santorini, que se la relaciona también con el famoso mito de la Atlántida, la ciudad sumergida. Seguimos descubriendo Santorini, rincones preciosos, paisajes alucinantes, un poco de historia y siempre la calidez de los griegos que con su hospitalidad, con su amabilidad, nos hacen pasar un muy, pero muy buen rato. Quédense ahí. Santorini es más bella desde la lejanía, desde este encantador punto, el marco que ofrece es incomparable, con sus profundos acantilados en forma de caldera. Y estando aquí y observando este perfecto hueco que es la caldera, uno se puede imaginar lo que fue esa gran catástrofe ocurrida, porque miren ustedes la explosión increíble que se habrá producido para dejar a la isla de Santorini partida a la mitad, poco menos. Ha quedado este formato de medialuna perfecta, que uno puede acá tomar la dimensión exacta de lo que fue ese tremendo suceso catastrófico en el año 1600 a.C. Realmente Santorini tiene esto, tiene las bellezas paisajísticas y las otras, las que produce la naturaleza en sí mismo. Y que uno llega acá y ve esa roca que parece que se nos quiere venir encima porque es de una potencia tan impresionante que uno piensa que la naturaleza en todo su poderío acá se hizo presente. Pero bueno, también está la otra parte cuando nos trasladamos al norte de la isla, ¿no es cierto?, porque llegar a esa zona de Ia uno queda como deslumbrada, deslumbrada al ver tanta belleza. Sin embargo, al transponer la isla, que como les digo y les reitero, es tan fácil de andar porque, bueno, son pocos kilómetros que uno transpone de norte a sur, va encontrando en el camino todos los accidentes geográficos que se puedan imaginar. Después las casitas blancas, los hoteles así recostados sobre las diferentes colinas. Miren, yo Santorini me lo imaginaba bello, pero como lo estamos viviendo nosotros, supera todas las expectativas. Es verdaderamente un paraíso que encontramos acá en Grecia. Grecia es completa desde su historia, desde todo lo que uno puede estar absorbiendo en Atenas con toda esa sabiduría, esa filosofía, ese arte que nos ha legado para la posteridad. En fin, el turista, el viajero que llega en busca de conocimientos, en busca de paisajes, en busca de historia y en busca de leyendas, sobre todo leyendas, creo que estamos en la tierra prometida. Amigos, bienvenidos. ¿Qué les digo?, quédense porque esto es imperdible. Vamos ahora en busca de la zona arqueológica de Acrotiri, la ciudad prehistórica de la era de bronce. Los amantes de la arqueología deben visitar esta gran ciudad a cielo abierto. Y ahora sí, llegamos a la ciudad prehistórica de Acrotiri para conocer un poco de los primeros pobladores en esta ciudad antes de la erupción volcánica. Cómo vivían, cómo se manejaban, cuáles eran sus intereses, todo esto lo vamos a descubrir aquí en este sitio arqueológico que se puede visitar de martes a sábados de 8 a 3 de la tarde y que vale la pena para conocer un poco el lado cultural de Santorini. Y acá estamos, ¿eh?, en las ancianas ruinas y antiquísimas ruinas. de Acrotiri. Un verdadero privilegio poder ingresar, poder ver todo lo que contiene y poder estar en contacto con estas civilizaciones ancestrales que han dejado su impronta para la posteridad y que seguramente todos vamos a disfrutar de ver y comparar esta vida con la modernidad. Amigos, desde aquí nuevamente compartiendo con ustedes imágenes únicas. La Catedral Ortodoxa domina la ciudad de Fira. Al llegar, sorprenden su inmensa estructura de purísimo blanco. El recorrido del paseo comienza y continúa siempre bordeando el acantilado que ofrecen magníficas vistas hacia la isla volcánica activa de Nea Kameni. El espectáculo conforma un todo armónico de casas blancas asomadas al abismo, atravesadas por el agradable paseo y salpicadas de barcitos con terrazas que invitan al descanso. Seguimos descubriendo rincones de Santorini y cuando uno visita lugares pensados especialmente para veranear hay que aprovechar y bajar un cambio, tomarse el tiempo para disfrutar de los placeres cotidianos, de charlar con la gente que ahora que están en baja temporada están más dispuestos que nunca a contarnos cómo viven, cómo es el ritmo aquí, cuáles son sus necesidades, sus deseos, cómo reciben a los turistas que cada año acá en julio y agosto este destino explota. Sinceramente cambia radicalmente, pasa de ser una villa tranquila a ser un desenfreno total, lleno de gente con ganas de disfrutar de las playas, de las vistas, de la gastronomía y también de las fiestas que hay en todos estos boliches y bares que encontramos en las terrazas. No solamente de aquí, de Fira, donde estamos ahora, sino también en IA, que por supuesto es uno de los lugares más buscados. Hoy elegimos esta terraza, aquí en Fira, la terraza Catrín, para degustar un típico café de Santorini. ¿Qué tiene el café de Santorini? Agregado de licor de cactus. Y aunque ustedes no lo crean, está delicioso, le da un dulzor especial. Por supuesto, no hace falta agregarle azúcar porque ya viene bastante dulce y qué mejor que disfrutarlo con estas vistas increíbles. Porque lo que tiene Fira, a diferencia de IA, es que desde aquí podemos ver más los recortes del acantilado. Hay como un poco más de verde que no se disfrutan tanto en el extremo norte de IA. Así que acá estamos justo en el medio de la Media Luna y es un lugar precioso. Es la vida misma, es el corazón latente de Santorini. Es la vida cotidiana, es la vida local y un lugar muy lindo para comenzar a recorrerla. Quédense ahí que les seguimos mostrando lo mejor de Santorini. Desde lo alto se divisa el puerto y el funicular, que muchos turistas optan por tomar para no caminar los tortuosos senderos que llevan al mar. Por ello, las mulas resultan el gran aliciente para subir o bajar a Fira. Y para llegar desde la parte superior hasta el puerto antiguo hay que hacer lo que se llama el Camino del Burro. Casi 600 escalones en zig zag para llegar hasta la caldera. Vale la pena todo lo que sea para apreciar esta naturaleza increíble. No hay como cansarse porque todo es adrenalina para querer ver más y más y más. ¡Vamos! Negocios y más negocios se suceden a lo largo del acantilado con productos de todo tipo. El paseo es muy agradable y las vistas del entorno sencillamente maravillosas. Caminando vamos a descubrir distintos negocios con todo tipo de artesanías como este. Precioso, todo en vidrio soplado, inspirado en el tema siempre presente acá en Santorini y en toda Grecia. Las sandalias son otro de los productos típicos griegos. Por eso, acá en este local, en Fira, en la capital de Santorini, vamos a ver incluso cómo los hacen. Con excelente calidad y un buen resguardo y buen artículo para llevar a casa por tan solo 25 euros. ¡Vamos! 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 No podemos dejar la isla sin haber probado los excelentes vinos de la bodega Santo Wines. El lugar donde está emplazada es de una belleza tal que quedamos sin palabras frente a lo poderoso del paisaje. Y llegamos por fin a una de las vinerías más conocidas de Santorini, la bodega Santo Wines. Y no solamente para conocer por qué es tan famoso el vino de Santorini, por qué gracias al suelo que tienen aquí con ceniza volcánica que lo hace tan propicio para el cultivo de siete variedades de uvas distintas, lo vuelven un destino buscado por aquellos que buscan no solo buenos paisajes, pasarla bien, sino también una ruta gastronómica, una famosa ruta del vino. Esta bodega además es elegida porque está ubicada en un lugar privilegiado con unas vistas así, hacia la caldera y hacia estos accidentes geográficos que tiene Santorini que son únicos. Merece la pena tomarse el tiempo para visitarla, para hacer un tour, para conocer cómo es el proceso, conocer las variedades de uvas típicas de aquí, de Santorini. Y después sí, terminar todo este recorrido con una buena copa de vino acompañado con los famosos quesos griegos. Un programón que se los recomiendo y además disfrutar de este entorno privilegiado. Quiero llevarme esta imagen conmigo a Buenos Aires, a la Argentina, porque les aseguro que uno se emociona al tener que despedirse de este paraíso. Hemos vivido momentos realmente únicos, sublimes diría yo, en contacto con esta naturaleza tan intensa que nos provoca Grecia en su totalidad y Santorini en particular. Son tantas las bellezas, tantas las historias y tantas las cosas lindas por vivir cotidianas, que cómo no estar un poco tristes porque volvemos a casa. Pero vamos a regresar porque las cosas lindas, las cosas bellas del mundo, siempre volvemos. Es como una promesa que hacemos al lugar. Y nos invitan nuevamente para poder seguir en este camino, en esta trayectoria de llevarles los mejores paisajes del mundo. Por eso, amigos, queridos, los quiero dejar hoy con este paisaje inolvidable. Y decirles salud una vez más. Salud Grecia, salud Santorini. Gracias por haber sido tan hospitalarios con nosotros, por habernos brindado todas sus bellezas y sobre todo sus profundos conocimientos. Salud. 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 Recorrer sus montes, sus playas, sus pueblos, comiendo de huerto, de corral o barca, en una taberna o un palmo de mar. Gozar de su azul, su fucsia y su blanco, y ponerle nombre a una de sus luces, a una de las miles que alumbran su cielo. El atardecer se vistió de vermelho, y en noches de luna llena, su cráter de plata. Turismo y hospitalidad, 28 años de pasión por los viajes. Si bien es momento de quedarse en casa, es también una buena oportunidad para proyectar viajes a futuro. Cuenten con nosotros, para asesorarlos en lo que necesiten. Conocer Inglaterra y Escocia. Ya estamos organizando nuestros tradicionales viajes acompañados a Europa para el 2021. Disfrute de un viaje con pausa, guías experimentados y hoteles con buena ubicación. 18 días con comidas incluidas en hoteles 4 estrellas. Visitando Edimburgo, Inverness, Tierras Altas, El Lago Ness, Glasgow, Liverpool, BAP, Oxford y Londres. Extensión opcional a Irlanda. Organizan Julio César Bexiu. Beneficios especiales para viajeros frecuentes y pasajeros del interior. Consulte a su agente de viajes o en Turismo Pecón al 011 7078 4400. www.bexiu-mediopecón.com.ar Avenida Corrientes 880, piso 10. Concertar entrevista previamente. Look out Mr. Darida Dina and old Lucy Brown. Yes, that line falls on the right face. And now that man needs back in time. ¡Suscríbete al canal!